Como me gustaba estar arreglando los cacharros Aquí vamos vuelta, como andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, cero, remiseros Como andan mi estimadísimo primo guará Dedo... 6 Es espectacular la hora eh Como siempre La revolución vencerá ¡Viva la revolución! 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 ¿Y qué hay que hacer? La misión principal Está marcada en mapa ¡Viva la revolución! 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 No te cruces, hijo de puta. Espectacular. Era necesario matarlo. ¿Sabes quién lo dirige? No, pero sé dónde almacenan la cocaína. Si destruyen los escondites, el narco al mando aparecerá para echarle la bronca a su gente. Entonces podremos atraparlo. Así es. Pónganse en marcha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dieron tres misiones más. ¿Qué onda acá? Esa es otra zona. La cabezona. Dron en el aire. Ah, es cierto que hay un inhibidor de señales. Están causando interferencias. ¿Qué pasa? Ah, eso está por acá atrás. ¿Dónde? El inhibidor de señales está bien atrás. Ya no lo veo acá. Uf, dame un segundo que me golpeé la puerta. Dale. ¿Por qué anda acá arriba? ¿Eh? Perfecto. ¿Quieres un inhibidor? Está más atrás. No, de acá no la vamos a poder ver. Vamos. Somos ninjas. Igual, ¿para qué queremos inhibidor? Si tenemos que entrar y hacer kilombo ahí. Si. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Hay una alarma. Apagué la puta alarma. Objetivo eliminado. Por eso alegra que nuestro país trabaje contra nuestra granja. No se extraña de la misma. No se extraña de la misma. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos. Otro malo. Yo creo que no lo ha descubierto. Nadie. Es psicológico. El puente por el seguro de polipia. Y mal. ¿Quién la activó? ¡Puta Madre! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! Objetivo muerto. ¡Si se calla el pastor! Hay una alarma. Adiós, alarma. ¡Qué asesino! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Por no matarlos! ¡Imposible! ¡Eso me va a volver! Por favor, ¿pueden salir de acá? ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Acuérdate que hay uno de la artillería. ¡A pelarse! ¡Malditos civiles! ¡Nooo! ¡Pero repito que hagan lo mismo! ¡Es la única forma que tenemos las mujeres de ganar en este mundo! Porque cuando vivimos... ¡Hijo de puta, casi! ¡Pero que verga, eh! ¡Pero que verga, eh! Y pide perdón encima. Si, pedí pecado. Jeje. Nooo! Me cago en los civiles Malditos civiles Ya te digo, la próxima los quemo a todos Los del cartel fueron Fueron una granadita Sin querer Espero que no se coman la mina cuando la tengamos que defender Buah, estamos lejos Aparece nomás ¿Se echó a dormir la siesta? No sé de qué me habla Ahora veo la de la mancha de sangre de arriba del capó A ver, ahí está lindo ¿Por acá se lo ve? A ver ¿Vos jugó el de la torre? Sí, sí, sí A ver si lo veo, por acá Fue del otro lado Me parece que era del otro lado Antes llegamos, el otro lado A ver, acá no lo veo tampoco No, no, porque era más allá Más atrás Ojo Tiene helicóptero Un persecución ¿Qué nos percibe? Lección visora No sé dónde nos vieron El helicóptero, ¿no? No, por lo menos Acá no me dicen nada que nos vieron Ese, se fue Objetivo eliminado Ahí viene uno Caminando hacia acá Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Ahí viene uno Acá al lado Enemigo abatido Un al lado, creo ¿Qué chingamos de espera? Aparte de la madre por todo Vamos a enseñarles ¿Quién manda? Disparen ¿Eso vuela? Hijo de puta ¿Quién te mostró, chiquitín? Ah Una de las muestras Ya era pesada Dijeron que decís ¿Dónde está? ¿Vas a verlo? Abajo del todo ¿No te lo marca? ¿Qué estás haciendo? Revivilo Ahí está Ah, ¿y ahora cómo volvemos arriba? Bah, se calmaron Acá está el lío Sí, por eso Ahí donde estaba yendo yo Granada, atención Ojo que hay gente ahí ¿A quién le puedo arreglar a estos verdes para que hagan quilombo? Sería lo ideal Cuau de puta Cuidado, no No te asombo ¿Al fin tiene balas? Cuau de puta Cómo arriesgué mi vida por ustedes, muchacha Qué grande Qué fue eso Cometaron unas otras Cuau de puta Tiro una de la nada Ojo, vamos No se han detado La nada Coman mierda, culeros Esa también Pibes Ojo, cabrón ¡Una! No Qué cochino ¿Vendrán más por ahí? ¡Tené una otra! ¡Tené una otra! ¡Tené una otra! ¡Ah! Justo lo vi Buena, Monster ¿Cómo andás? Lo chato es que no se suelta rápido cuando apretá el El parar de vivir Es una cagada, boludo Tiene tantas cagadas ¡Ahí, güey! A brillar, mi amor Vamos Vamos a brillar ¿Era necesario matarlo? Ya se había detenido y todo Lo mataron por su culpa Y de vuelta Buena pregunta La verdad que ni idea ¿Y aparece en otro color? ¿Qué cosa aparece en otro color? Bueno 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 No, atrás Tengo ahí atrás ¿La concha de la luna? No mueras 20 segundos y reparezco Así decilo Vos joder, metete en un rincón y apunta siempre adelante 10 Están haciendo flota Gracias Ah, vos me decís el número es el nivel Una vez llegás al nivel 50 o algo así 30 El nivel es 30 No, no, claro Al nivel 30 después te activa esta acá Que es el nivel máximo de lugar No sé qué onda Lo raro es que te da nivel 50 Y cada vez que subí el nivel bajás Por eso estamos en 36 No sé por qué Empezás al nivel 30 Después te empezás en 50 Y empezás a bajar ¿Dónde está el que está acá abajo? Si es un nivel 15 Debe estar recontra avanzado Es medio raro Hay uno acá atrás Al lado del auto Pero no lo veo Desplegando el tron La señal del tron No llega bien No puedo ver ni oír nada Que sea para ver así No, no veo nada ¿Dónde está? Ah, ahí está Para el lado del auto Está atrás del auto Hay una alarma Adiós alarma Objetivo muerto Hay uno acá Por acá Acá está Vamos Listo Ah, en serio No te puede ir Trepa a esto Lo que pongo así también Es Pedí más rebeldes Aquí vienen Pobrecito Si se calla el castón Si se calla el ahí Ojo que vienen de allá Están ahí Si Me da Me da Me da Llegaron los pígrados Mierda, la puta alarma Los que nos faltaban, necesitaban arriesgar luego la alarma El enemigo me dejó No ¿Qué pasó? Sí, jugamos entre... No, yo me tiré Jugamos entre familia Hay un primo más pero ahora está en el gimnasio Enemigo abatido Granada, cuidado cabrones Y otro malo liquidado ¿Será nada? Buena esta mina Uy, la mina Ay, estoy sentando ¿Qué le maté? Ten cuidado, ojo la mina Me puse una mina en la puerta por arriba Y demás atrocidades en internet Para que todo el mundo las viera La corrupción que permitía que esto pasara Tiene dos días contados Y el pueblo nuevo No se hará En el pueblo No hay nadie por encima de la ley Nos morimos al mismo tiempo Increíble la suerte mía Jejeje Ahí está tirado, mirálo Bueno, empezó a venir A ver si que están los verdes Uy, el verde entró con la fe del mundo Sí, pero no le va a decir nada Supuestamente a ellos Tampoco a nosotros Baja confirmada Aprovecha, Lu ¡Vamos! ¡Hagan lo suyo! ¡Los maté a través de la madre! ¡No hay nadie por atrás! L reasonably ¡Shh! ¡Lo explotó! Me explotó He pedido una distracción rebelde Objetivo muerto Ya sabemos donde están esos culeros Vamos acercándonos Si agarren el camión y salen Jeje ¿Se puede salir de acá el techo? No, no Ya vinieron nuestros Si, si por eso Vienen los rebeldes Los cubrimos durante la aproximación y la salida Fuego a discreción Nuestra operación de bandera falsa Convenció a Nidia Flores de que el pulpo Le está robando Y ella está muy encabronada Va por él armas en llamas Por suerte para el pulpo Su amigo Wegner fue de gran ayuda Y nos dio su celular ¿Lo tienes localizado? Creemos que sabe que Nidia va por él Ahora mismo se prepara para ir a México Tu equipo tiene que ayudarlo Para llegar al aeropuerto Para que pueda soltarle al sueño Toda la mierda sobre Nidia De acuerdo Vamos a ver nuestro auto ¿Dónde vamos? Ahí, al pulpo Arriverchi 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 Me está jodiendo Me está jodiendo Bob mantiene vehículos ¿Por qué pedírselo a los rebeldes? No, yo no quería tener maneras No, yo no quería tener maneras Yo manejo A brillar mi amor Vamos a brillar Ya, te das cuenta que rompes un muro de piedra Pero no rompes un warray Me di cuenta que tal vez no necesitábamos entrar así Porque había gente Jejeje Encima hay que sin que nos detecten Uy, sin que nos detecten Si, si Estamos al lado Dice Alcanzar Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Hay que esperar que salga En teoría Ahí salió Ahí salió Es nuestro hombre, adelante Hay que seguirlo Si Hay que seguirlo Hay que seguirlo Si Llegan Llegan bandidos Abran fuego Llegan bandidos Abran fuego No No, que me quemo No, que me quemo A brillar A brillar mi amor Está complicado Porque tenemos que ir matándole todo lo que está en el camino de él Si Si Básicamente Vamos a seguir Vamos a seguir primero un auto Y Y si Vamos matando primero todos los que están acá Es que O sea, si querés Yo no tengo drama Pero van a aparecer de nuevo O sea, te van apareciendo por el camino No Aquí está lo divertido No, no, si querés lo hacemos No, no, si querés lo hacemos No, no, no lo hagamos Aquí, yo quiero matar ¡Ah! Es sin Que no La primera vez que Que me pasó esto Me chocó Me chocaron Vamos, vamos nomás Mira donde me lo dejó ¿Qué pasó? Vale, hay que matar esto Perdí un vehículo y me lo dejó Pero si tiene un vehículo acá cerca, boludo No, pero le pedí uno blindado, eh ¡Ah! Así no dura Anda acercándote mientras Yo te junto Te recojo ¡Ay! Recogeme por favor Desplegando dron Desplegando dron Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Aunque lo veas, el amarillo no te acerques nomás a la casa y ya sale Te acercas caminando a la casa y sale Te acercas caminando a la casa y sale Te acercas caminando a la casa y sale Tengo delante el refugio del pulpo Venite para acá Venite para acá Y preparate para reventar auto Artillerate Es nuestro hombre Adelante Llegan bandidos Abran fuego ¡Uff! No 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 Está buscando otro auto ¿Vamos a matarlo del frente? Me mataron ya Es complicado esto Very difficult ¿Cómo lo podemos proteger? Y acompañarlo encima A girar, mi amor Vamos a girar, mi amor Vamos a girar, mi amor Ahora se va a complicar más todavía ¿Cómo? De noche Es más fácil porque no nos vea Pero de cuidado que no me van a ver bien ¿Qué te gusta más? ¿Un helicóptero o un auto? No, un auto A ver, el blindado Dron en el aire Me parece que el blindado no te sirve de nada Si Si te matan de una No, es que Tienes que sentarte nomás En el acompañante Y salir por la ventana Pues si no te van a... No te deja ¿No te deja? No, blindado no Ese es el tema Pero está la otra, la camioneta Que tiene... Ya no, vamos a ver No te quiero Vengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Y lo que vamos a hacer también Es pedí a los rebeldes que llamen su atención Es nuestro hombre, adelante ¡Adelante! ¡Llegan bandidos! ¡Abran fuego! ¡Vaya! ¡Hiz ha dado un cazón gigantesco! ¡La casa de la reina de la belleza! Deberíamos pasar a saludar. ¡Pegundo, Ahuman, se encuentra en peligro! ¡Vieja de negocios! ¡Apropele molestos! ¡Hacemos un turno! Voy a romper al auto Y buscarlo Pero mirá donde me lo dejan, boludo Increíble ¿En serio no va a haber un auto acá? No, no te vayas tan lejos No ¿En serio no va a venir un auto ahora? No 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 Ahora sí ¡Es nuestro hombre! ¡Adelante! ¿En serio? ¡Movete de asiento! ¿En serio? No rompieron la camioneta Encima recién se movió el asiento de la puta y lo parió ¡Lo maten! ¿Lo agarro? Esto no te gustará, pero no hay tiempo para recibir largo No hay que agarrarlo No, no se lo saque, boludo, que se iba ahí No, es que me subió el artillero Por eso pensó que se lo iba a robar Vení, subíte, boludo Menos mal que no lo había explotado encima Voy a lanzar a ti. Ay, la concha, jajaja. No, que eso era un verde, boludo. El contra. Uff. ¿Viste qué le pasó? ¿Por qué frenó? ¡Señor! ¿Está por explotar? Ah, no. Posible. La moto. Ah, le agarré la moto, puto. No, no puede agarrar la moto, chota. No, la puta te lo parió. ¿En serio, boludo? De todas las... Ahí acá. El aeropuerto. Cobran al pulpo hasta que llegue. Ah, ya. ¿Qué más tiempo es el tren? No, chocó. No. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Dime que nos cuentan. Una papita. Me meto y voy a olvidar. Pero Nidia Flores era diferente. La había tomado bajo mi protección cuando era joven. Era lo más cercano a una hija que jamás podré tener. Era mi reina. Si la arrojara a los lobos, una parte de mí moriría con ella. Tendrá su dinero, se lo juro, se lo garantizo. No hagas que nos arrepintamos, sostén tu palabra. Bueno, se puede decir que todo por hoy. Hasta la próxima.